Rebosante de color y religiosidad, estuvo el Cementerio General Santa Isabel. Con mucho amor y gratos recuerdos, los santanecos se dieron cita a este camposanto para honrar a quienes ya partieron. El recuerdo siempre tiene que prevalecer, siempre, porque son los seres queridos que nunca se pueden olvidar. Nos ha costado aceptar esta pérdida, pero venimos a verlo todos los años, la tumba de mi hermano. Este lugar es un lugar muy histórico para nosotros, porque aquí pues resguardan los restos de nuestros seres queridos. Instalados afuera y adentro del cementerio, los comerciantes ofrecían arreglos florales, naturales y artificiales, hojuelas, empiñadas y papas fritas. Desde Zacatecoluca, Doña Tomasa viajó hasta Santa Ana para ofrecer las tradicionales empiñadas. Mire, ahorita está silencio, no se ha vendido todavía, pues esperamos que más tardecito se venda. A 35 cada una. Junto a los comerciantes, las personas que brindan limpieza y mantenimiento a las tumbas, también ofrecían sus servicios. Aquí estamos para servirle y le trabajamos bien. ¿Qué precio ofrece usted? Allí le vamos a hacer un precio considerable. Aquí he venido a ver si nos sale trabajito, porque mi esposo lo tengo enfermo que no puede trabajar y queremos rebuscarlos, a ver si ojalá que nos salga algo, porque la necesidad está grande. La mañana estuvo cargada de ritmo. La banda regimental de la segunda brigada de infantería ejecutó diversas piezas musicales. También hubo espacio para celebrar un acto litúrgico, el cual estuvo dedicado a quienes ya no están con nosotros. Así como en Adán todos mueren, así en Cristo todos volverán a la vida. Macaberos recoge dinero y lleva y va a arreglar las tumbas de sus generales. Este camposanto lució su mejor gala para recibir aún sin número de visitantes, quienes con devoción y alegría en el corazón, dedicaron ofrendas florales a sus difuntos. Desde tempranas horas de la mañana con mucha devoción y nostalgia, cientos de personas se hicieron presentes al Cementerio General Santa Isabel, esto para recordar a sus fieles difuntos, tradición que continúa de generación en generación. Mi papá falleció hace poco, hace dos años aproximadamente, y al igual que mi abuelo, pues lo recordamos con todo nuestro corazón, todo nuestro cariño. Aparte de ser una tradición, pues me da uno recordar todo lo que fueron ellos con uno, especiales. La seguridad estuvo garantizada por parte de agentes municipales, elementos policiales y militares. Los visitantes pudieron disfrutar momentos en familia, sintiendo la cercanía de quienes un día les brindaron su mejor sonrisa. Este es un reporte de ATV Noticias en Santa Ana, Luis Banegas, Noticiero Hechos.